Bienvenidos nuevamente queridos alumnos del primer año medio B. Estamos hoy día a 19 de mayo del 2021 comenzando nuestra clase número 12 en lo que va del año. Si se dan cuenta ya han pasado muchas semanas desde que comenzamos este año académico 2021 y espero y los motivo a que sigan poniendo todo el esfuerzo necesario para aprender. Sé que es un escenario complejo, sé que a veces ya estamos cansados de conectarnos y de vernos a través de una camarita o de verme a mí o a los otros profesores en las asignaturas. Sin embargo, ustedes son jóvenes, mi mensaje motivacional del día de hoy es inspirarlos a que siempre vayan por más. Ya queda demostrado en la evaluación que ustedes tuvieron el día viernes que cuando uno se propone algo, independiente de la asignatura que sea o del contexto que sea en este caso, es un contexto de aprendizaje intelectual, cierto, relacionado con el colegio. Pero en todo orden de cosas en la vida, chiquillos, es importante tener ganas. Si ustedes siguen con esas ganas de aprender, participando en la clase, aclarando sus dudas, que es tan importante no quedarse con una duda, con esa sensación de que, ay, ojalá no me pregunten esto en la prueba porque esto es justo lo que no entiendo. Y siempre ocurre, como la ley de Murphy, que lo que yo no quiero que me pregunten, tate que lo pregunten, ¿ya? Entonces, ese es mi mensaje. Sigamos esforzándonos, yo estoy aquí para ayudarlos, ¿ya? Siempre y cuando ustedes también tengan las ganas de que nosotros los ayudemos. Si alguien está pasando por algún problema, si alguien tiene, no sé, no entiende la asignatura, escríbame un correo. Anímese, profe, ¿sabe qué? Mire, me pasa esto. Para yo estar en antecedentes de lo que está ocurriendo con alguno de ustedes. Ya tuve muy buenos resultados en la prueba con los primeros medios. Sin embargo, no solamente a mí me interesa cómo están ustedes intelectualmente. O sea, si sabe las reacciones, si sabe los reactantes, los productos, los químicos, la tabla de la periódica. A mí no solo me importa eso, sino también me importa cómo están ustedes emocionalmente. Si se encuentran bien, si son buenos para reírse, si están contentos, si se sienten bien en sus casas, ¿ya? Eso también es importante. Recuerden que nosotras no somos solamente una maquinita que piensa, piensa, piensa todo el rato en las materias, en las asignaturas, sino que también somos seres humanos que sentimos, ¿ya? Así que esa es la invitación. Si alguien tiene algún problema, se puede dirigir tanto a su profesora jefe como a profesores con los que tengan confianza. Tienen que ser capaces de decir, profe, me cuesta esto, me ayuda, y ahí vamos a estar trabajando en equipo. ¿Ya, chiquillos? Eso para empezar. Entonces vamos a seguir trabajando con este tema que son las reacciones químicas. Las reacciones químicas es una unidad muy larga. Y si nosotros estuviéramos en un año académico sin pandemia normal, de manera presencial, la estaríamos trabajando, pero full, así intensamente aprendiendo, porque es una unidad larga, ¿ya? Entonces, como en las clases virtuales tenemos que hacer el contenido siempre un poquito más interesante, con el fin de que ustedes no se aburran, que también lo entiendan, que no sea una cosa así como, ay, no entiendo nada, ya, hoy día vamos a tener un objetivo muy entretenido, donde ustedes ya no solamente van a saber que una reacción química se representa a través de una ecuación y que esa ecuación tiene reactantes y productos, sino que lo que hoy día vamos a ver, vamos a aprender, y vamos a intentar identificar... ¿Perdón, Sebastián? ¿Me quería decir? Ah, no, 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 nada, profe. Ah, ya, no se preocupe, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a intentar dar con este objetivo de la clase que dice conocer los diferentes tipos de reacciones en base a su ecuación química. O sea, ya hoy día vamos un poquito más allá, ya no nos quedamos solamente en la ecuación diciendo que es una representación de una reacción química, sino que hoy día vamos a intentar clasificarla. ¿Qué característica tendrá cada una de estas ecuaciones que las puede hacer distintas unas con otras? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, entonces tienen que parar bien sus antenitas, chiquillos. Si alguien tiene una duda, activa su micrófono o utilizamos el chat para poder comunicarnos, pero siempre, 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 si tienen algo que preguntar, que aportar, no duden en hacerlo. ¿Ya? Eso enriquece mucho más la clase y la hace mucho más entretenida. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta el momento, chiquillos? No abro yo ninguna. Ninguna, Javi. Muchas gracias, mi vocera del primero B. Continuamos entonces. Antes de comenzar a grabar la clase estuvimos hablando un poquito de la prueba, ¿cierto? Quedamos en que voy a subir las notas a la plataforma de Webclass con las décimas correspondientes, para que no tengan duda de eso. Yo nunca me voy a quedar con sus décimas, chiquillos. Quien tiene sus décimas van a ser otorgadas en su nota como corresponde. ¿Ya? Y cuando ustedes vean la calificación en Webclass ya va a estar con la nota que ustedes sacaron en la prueba más las décimas, para que no piensen que después va a ser otra nota. Esa va a ser la nota final. ¿Ya? Entonces, en base a eso, vamos a hablar un poquito sobre las estadísticas de esta prueba de la unidad 1. Tenemos aquí el primero A, el primero B y el primero C. Yo sé que esta clase está solamente evocada al primero B. Sin embargo, es también bueno que ustedes sepan cómo están sus otros compañeros de los otros cursos. ¿Ya? Que también corresponden al mismo nivel. Si se fijan, estuvieron básicamente bien parejitos. Vamos a hablar específicamente del primero B en este caso, donde la participación fue de un 91%, chiquillos. Estaban muy contentos ese día al darme cuenta de que todos habían, bueno, de que la mayoría había, se había comprometido y se había responsabilizado respecto a la rendición de esta evaluación. ¿Ya? ¿Ya? La prueba de química es este día, la de lenguaje es este día. Por eso, cuando ustedes reciben el calendario, si se dan cuenta, ninguna prueba es el mismo día. ¿Por qué? Porque estamos organizados con el fin de que ustedes también puedan dar lo mejor de sí en cada una de las asignaturas. Entonces, mis felicitaciones van para esas 40 personitas, alumnos y alumnos del primero B, que rindieron la evaluación en el tiempo que correspondía, el día que correspondía, y bajo la plataforma ya, que utilizamos como webclass. ¿Ok? Para los cuatro alumnos que no pudieron tener la evaluación, recuerden que tienen que enviar un justificativo. El justificativo debe ser narrado desde parte de su apoderado. No sirven justificativos de ustedes, porque obviamente los responsables de ustedes son sus apoderados. El papá, la mamá, la tía, la abuelita, quien esté a cargo de ustedes a nivel de colegio, tiene que enviar un correo electrónico. ¿Dónde? Siempre pongo aquí dónde es, y lo voy a escribir de nuevo. Justificativosmedia.com Y me lo mandan con copia a mí, así me entero inmediatamente del por qué no pudieron participar. Chiquillos, ahí se me fue una coma. Es un punto. A ver. Vamos a hacerlo bien. Por eso me aparecía en rojito. Ya. El segundo va con punto. Entonces esas cuatro personitas me informan, ya obviamente para después estar atenta a la fecha que indique la unidad técnico-pedagógica como la reasignación de pruebas según la asignatura. Ya. Cuando sepa esa fecha, yo se las voy a informar. Aún no la sé porque todavía estamos con periodo de pruebas. Recuerden que se cierra el periodo de pruebas y ahí se da la fecha de la recalenderización. Mi consejo es siempre, siempre, siempre dar la prueba en la fecha que corresponde. ¿Por qué? Porque después en las reasignaciones pueden toparse pruebas. Pueden haber, por ejemplo, una reasignación de química y de biología al mismo día. Entonces ahí va a ser más complejo. O sea, tener dos pruebas quizás de ramos que son difíciles para mí, mejor intento rendirla en el día que se pueda. Entiendo obviamente cuando hay problemas de internet, conexión o algún asunto familiar de carácter urgente. Ya chiquillos, eso respecto a la estadística. Y también vamos a hacer una pequeña retroalimentación acerca de los contenidos que ustedes pueden seguir mejorando, pueden seguir estudiando con el fin de comprenderlos mejor. ¿Ya? ¿Qué es lo que tendríamos que repasar según lo que yo vi de los resultados de la prueba y de la cantidad de preguntas erradas que se repitieron constantemente en la evaluación de los primeros medios? Repasar el contenido, chiquillos, de los átomos y de la cantidad de moléculas. Recordemos que los átomos corresponden al subíndice, al número chiquitito. Siempre, siempre, siempre. Ya, no vamos a reconocer así. Seba, dígame. Le puedo hacer una pregunta, no sé si es de la clase, de que usted va a revisar los cuadernos al final, cuando termine el semestre. Mire, no sé si estaremos en condiciones sanitarias para volver al colegio. ¿Ya? Eso va a depender, obviamente, de lo que nos diga, de la fase en la que estemos. Pero si llegamos a volver al colegio, ¿se acuerdan que a principio de año nosotros no podíamos pasarles guías ni tampoco tocar sus cuadernos por una medida sanitaria? Entonces, no sé si voy a revisar cuadernos. Si ustedes tienen cuadernos maravillosos y me los quieren mostrar, bienvenidos. A mí me encanta, chiquillos, que sean responsables con sus apuntes. En la enseñanza media es algo primordial tener un cuaderno para la asignatura. ¿Ya? Yo me imagino que todos en este curso tienen un cuaderno y tomar apuntes. ¿Cierto, Seba? ¿Usted toma apuntes o no? Cuénteme. Más o menos. ¿Más o menos? Ya. Entonces, para Seba y para todos los que hacen más o menos, o que llevan muy poquito, pónganse al día. O sea, tomen un cuaderno. Yo creo que en la casa deben tener algún cuaderno. Si no tienen uno específicamente para la asignatura, porque les faltó cuaderno, por ejemplo, ocupen uno para las dos asignaturas. Uno por delante y otra asignatura por la contratapa. ¿Ya? Pero sí, es importante que tengan un cuaderno. No sé si las voy a poder revisar. ¿Ya? Pero quien quiera, obviamente, mostrarme cómo son sus apuntes, bienvenido sea. ¿Ya? Eso respecto a lo que nos preguntaba Sebastián. Siguiendo con la retroalimentación de la prueba, chiquillos. Ya, también pasa eso. También pasa que hay personas que no funcionan con la toma de apuntes y que prefieren escuchar la clase. ¿Ya? Eso es absolutamente válido. Solamente yo lo dejo a modo de obligatoriedad cuando son ejercicios. ¿Ya? Porque la química también tiene mucho de aplicación. Entonces, cuando ya tenemos que aplicar, ustedes tienen que saber escribir. Si ustedes no escriben, si ustedes no escriben, ya probablemente sea aún más complejo el poder aprender el cálculo que tiene que ver con la química, sobre todo en primero medio, que es donde están despertando ya a este mundo de moléculas, de átomos, de poder cuantificar la materia. Más adelante vamos a hablar de conceptos de moles, de masas molares. ¿Ya? Y ahí es mucho cálculo. Entonces, ahí yo digo, ya chiquillos. Ahora sí, agarramos el lapicito, casi por obligación, y nos ponemos a hacer ejercicios para que todos aprendamos. ¿Ya? Entonces, repasando el contenido de la cantidad de átomos y de moléculas, identificando obviamente que el subíndice corresponde a la cantidad de átomos y que el coeficiente estequiométrico corresponde a la cantidad de moléculas. Subíndice, número pequeñito, coeficiente estequiométrico, número grande, el que va adelante. ¿Ya? Por eso puse el ejemplo aquí del hidrógeno con el cloro. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en los reactantes? ¿Cuántos átomos de hidrógeno? Hidrógeno en los productos, miren bien. Dos. Dos. Recuerden, recuerden chiquillos, que aparece un uno chiquitito, ¿cierto? Que ese es el que no se pone. El que nosotros en química no usamos. Déjenme buscar aquí mi pensillo. ¿Ya? Entonces recordemos que aquí abajito hay esos números que no aparecen. ¿Ya? Los cuales van a corresponder a la cantidad de átomos. Ustedes van a decir, pero profe, si no aparece es porque es un número uno. Pero ojo, hay dos moléculas donde cada una tiene un hidrógeno. Por eso hay un dos ahí. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos hidrógenos hay en total en los productos? Ustedes tienen que decir, ah, verdad que la profe nos dijo que multiplicáramos. Dos por el subíndice. ¿Cuántos átomos hay? Dos por una. Dos. ¿Y por qué? Porque recuerden que siempre vamos a trabajar en base al principio de conservación de la materia. ¿Qué decía ese principio, chiquillos? Muy bien, Matías. La materia no se crea ni se destruye. ¿Sólo C? Se transforma. Se transforma. Se transforma. Muy bien, entonces si yo tengo 100.000 átomos de hidrógeno en los reactantes, en los productos, en la idealidad de la química, esperamos tener los mismos 100.000 átomos de hidrógeno. ¿En una diferente posición? Por supuesto, porque recordemos que una reacción química es una transformación de la materia. Y para entonces vamos a continuar con el contenido de reacciones químicas. Ya, si ustedes se dan cuenta, ya estamos dejando un poquito atrás el ver todo con imágenes, me refiero, como representar los átomos a través de colores. Sin embargo, siempre es una buena técnica para que ustedes puedan ver lo que ocurre. ¿Ya? Si aquí nos damos cuenta, tenemos una reacción de HCl, que se llama ácido clorhídrico, para que ustedes empiecen a familiarizar con estos nombres, con NaOH, que es el hidróxido de sodio. ¿Qué significaba esos paréntesis, chiquillos? ¿Qué eran? ¿Qué eran esos paréntesis que aparecen aquí? Mira, aquí tenemos una AC. El estado físico. El estado de agregación. Muy bien. ¿Y ese AC qué era? ¿Alguien sabe? O lo voy a, no me acuerdo si fue en esta clase o en la otra que me preguntaron por el AC. Creo que fue en la otra. Cuando aparece la nomenclatura del entre paréntesis, el AC, ¿ya? Que no es el típico S de sólido, ni la L de líquido, ni la G de gas, ¿ya? Corresponde el AC al estado, o sea, no al estado, sino que a la forma del compuesto que está en estado acuoso, ¿ya? Estado acuoso significa que ese compuesto que yo tengo aquí, por ejemplo, el HCl o el NaOH, está mezclado con agüita, entonces está en disolución. Y esa disolución a nosotros la denominamos acuosa, ¿ya? Porque está diluida en agua. Entonces cuando aparece el AC, ustedes ya saben, ah, no, la profe no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, sino que es acuoso, ¿ya? Eso para que vayan teniendo mayor información acerca de estas reacciones quíritas. Entonces, estos elementos, resultó que el H estaba con el Cl, que el Na estaba con el oxígeno y con el hidrógeno, pero resulta que los productos se reordenaron. ¿Por qué? Porque esto es para recordarles, chiquillos, que las reacciones químicas corresponden a un reordenamiento de los átomos, el cual ocurre porque yo tengo la rotura ya de los enlaces que acompañan o que se van acompañando para formar el compuesto. Cuando ellos tienen la cantidad de energía necesaria y dicen, ok, estoy listo para ir a otro lugar, ocurre esta reacción química. Y la reacción química dice, tengo el rompimiento de los enlaces, alcancé la energía necesaria, puedo ir a juntarme con otro amigo, ¿ya? Recordemos eso. Eso es la sal, el NaCl es el cloruro de sodio, es la sal, eso es el cloruro de sodio y eso es agüita, H2O. El HCl es un ácido y el NaOH es considerado una base. Contenido de tercero medio cuando vean ácidos y bases chiquillos en química, ¿ya? Entonces siempre recordemos que una reacción química es una transformación que va a obedecer al principio de conservación de masa porque la cantidad de átomos no se altera, solamente se reordena. Y en base a esto, hoy día vamos a definir que hay un concepto que nos hace mención a los tipos de reacciones químicas, ¿ya? Entonces, de acuerdo a este primer criterio que nosotros hablábamos del reordenamiento, los reactantes, que son aquellos que se ubican al lado izquierdo de la reacción, se transforman en esta reacomodación en productos. Y cuando nosotros podemos evidenciar esto a través de una ecuación química, podemos clasificar diferentes tipos de reacciones. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que eso está ocurriendo? ¿Ya? Porque vamos a tener que analizar todas las ecuaciones químicas en función a este reordenamiento. O sea, yo voy a decir, si tengo A y tengo B y después tengo AB, es porque algo pasó A con B, se juntaron. ¿Y cómo se llamarán esas reacciones donde solamente se juntan los elementos o los compuestos y forman un producto? Es lo que vamos a ver a continuación. Hasta ahí, chiquillos, ¿hay alguna pregunta? No, profe, ninguna. No, profe. Ya. No, profe. Excelente. Muy, muy bien. Eso me gusta que me respondan a coro. Vamos, chiquillos. Entonces, la primera reacción que nosotros vamos a ver se llama reacción de síntesis o de oxidación. Sintetizar, ya la palabra síntesis viene de resumir, de acotar, de juntar, de hacer más pequeñito. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tengamos este tipo de reacción, de síntesis o también llamada de adición, es porque lo que va a ocurrir es que solamente vamos a tener que los reactantes se juntan, se suman, se adicionan y forman un producto. Si se fijan, la nomenclatura general es la que yo les había dado de ejemplo recién. Tenemos un reactante A más un reactante B. Recordemos que ese más significa que van a reaccionar, ya que se van a juntar. Y ellos se transforman, en esta reacción química, a un producto de características A, B. Es decir, en la reacción de síntesis o de oxidación, lo que ocurre es que se juntan los reactantes y forman un tipo de producto. Entonces, ustedes me van a decir, pero profe, todas las reacciones que nosotros vemos es que los reactantes se juntan y forman un tipo de producto. Ustedes se van a dar cuenta, según las próximas clasificaciones que yo les voy a enseñar, que a veces hay un cambio pequeñito, pero eso hace que el tipo de reacción sea distinta. Así que en su cuaderno, los que estén tomando apuntes, por supuesto, o quienes estén escuchando la clase, lo primero que van a tener aquí en la cabeza es que vamos a clasificar estas reacciones, y que en la primera clasificación es muy, muy fácil porque se llama síntesis o de adición y es cuando se juntan. Y si los vemos en un ejemplo con simbología química, en la ecuación vamos a tener, por ejemplo, un sodio que está en estado sólido, más dos átomos de cloro que están en estado gaseoso. Y nosotros vamos a decir, aquí falta un dos chiquillos, para que se cumpla el principio de conservación de masa, para que lo pongan bien en su cuaderno. Estas dos moléculas de sodio con estos dos átomos de cloro se mezclaron, y ellos formaron un solo producto. Entonces, como ellos se juntaron y se sintetizaron, se achicaron en vez de ser dos, ahora pasaron a ser uno, ¿ya? Ese tipo de reacción es un tipo de reacción sintética o de adición, ¿ya? ¿Se entiende este tipo de reacción, chiquillos? Profe. Dígame, Javi. ¿Por qué en el ejemplo que de usted aparece en los dos reactantes, cuando se fusionan y el resultado que tienen queda en estado sólido, si los dos estaban en gaseoso y sólido, ¿por qué quedó en ese resultado? Ya, ya, eso es importante. Lo que ustedes tienen que comprender, chiquillos, es que nosotros vamos a tener en la naturaleza química muchos elementos y compuestos que tienen un origen donde se encuentran la mayoría de las veces, por ejemplo, algunos en estado sólido, otros en estado líquido, algunos en estado gaseoso. Pero que ellos se junten a través de un proceso químico, recuerden que una reacción, aunque es una transformación, yo tengo que alcanzar diferentes parámetros para que eso se logre. Yo, en la mayoría del tiempo, les digo, cuando se rompen los enlaces es porque alcanzamos la energía necesaria. Entonces, cuando ustedes vayan en tercero medio y vean un poquito de cinética química, se van a dar cuenta que hay muchas explicaciones para las reacciones químicas. Dentro de ella, que nosotros tenemos que alcanzar una energía que se llama energía de activación. Ya, la energía de activación es que nos permite que el elemento o que el compuesto esté en su estado excitado para que se pueda juntar con otro. Ya, entonces, cuando eso ocurre, no significa que yo si tengo un sólido con un gaseoso va a ser, por ejemplo, líquido. O que si tengo un gaseoso con un gaseoso va a ser sólido. Eso va a depender de la naturaleza del elemento o del compuesto. Por lo tanto, Javi, y para todos sus compañeros, no se asusten si, por ejemplo, aparece sólido, gaseoso, y aquí, sólido. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Y qué le pasó al gas? El tipo de reacción determina qué estado de agregación va a tener el producto. Pero eso va a depender de cuáles son las características de cada uno de los reactantes y bajo qué condiciones estoy llevando a cabo esta reacción de síntesis o de adición. ¿Ya, Javi? Ya, profesor. ¿Se entendió el por qué? Sí, profesor. Ya, no es algo que va así como sólido, sólido me va sólido. No es algo así tan cuadrado como en las matemáticas. Va a depender, obviamente, de las características de estos compuestos y elementos. O sea, ¿cómo es posible, Matías? Especifiquemos un poquito más la pregunta y la respondo. Vamos con el segundo tipo de reacción, chiquillos. El primero se llamaba de síntesis o de adición. Pero esta reacción que vamos a estudiar ahora se llama de descomposición. Si antes estábamos juntando algo, ahora la descomposición lo vamos a querer separar. Imagínense que juntamos, en este caso juntamos el sodio con el cloro, pero resulta que me equivoqué y yo no tenía que hacer eso. Entonces, en el laboratorio me dijeron, profesora, pero usted se acaba de equivocar. ¿Qué hizo? Y yo digo, pero ¿cómo, cómo, cómo recupero? ¿Qué es lo que tengo que hacer para de este producto poder obtener mis reactantes? Y es allí donde aparecen las reacciones de descomposición, que es cuando yo estoy separando para obtener nuevamente cuáles fueron mis reactantes que se adicionaron para formar este producto. Y ahora es al revés. Vamos a tener un producto de la forma AB, el cual bajo ciertas restricciones y variables controladas se va a descomponer en dos tipos de producto. Ya, a ver, espérenme. Vamos entonces, Alonso, al tiro le respondo que tengo aquí a Matías también con una pregunta para ir aclarando. Matías me dice, ¿pero cómo es posible que un átomo esté en este estado si el estado se define en la distancia entre las moléculas del estado de la materia? Claro, el estado de agregación de la materia significa que tan juntas o separadas están los átomos que conforman ya este tipo de elemento de compuesto. Entonces, ¿cómo es posible que esté en ese estado, Matías? Recordemos que la química, obviamente, genera tipos de reacciones. Cuando yo digo que el cloro está en estado gaseoso, como en el caso anterior, ya, que aquí está el cloro en estado gaseoso, para yo obtener ese cloro tengo que hacer una reacción química antes de esta, para yo poder generar el cloro gaseoso. Porque, claro, Matías, ¿está bien lo que me pregunta? Me dice, pero, profe, ¿cómo voy a tener yo un cloro gaseoso embotellado para hacerlo reaccionar con sodio sólido? El sodio se puede entender. Puede ser, cierto, un pellet, una partícula que está en estado sólido. Pero el estado gaseoso viene de una reacción anterior. Hay una reacción que lo transforma en estado gaseoso para yo poder tener esta reacción, Matías. No es obviamente que se pueda almacenar como, oye, aquí tengo cloro en estado gaseoso. ¿Ya? Muy bien, respecto a su pregunta. Alonso, lo escuchamos. ¿O sea que en la segunda reacción de descomposición hay que separar el producto para obtener de nuevo los reactantes? Por supuesto. Es un tipo de reacción, Alonso, muy bien explicado, que nos permite volver a obtener los reactantes. Pero, ojo, no todas las reacciones químicas pueden tener esta reacción de descomposición. Esto va a depender siempre, chiquillos, de los parámetros. Acostúmbrense a esto. Cuando nosotros tenemos una reacción, tenemos que tener el control de cada una de esas variables. ¿Por qué? Porque de repente podemos crear una reacción de adición, que es la primera que vimos, que no pueda sufrir esta reacción de descomposición, que una vez que se unen los productos, no es posible volver a separarlos. Entonces, allí es donde nosotros, como químicos, tenemos que decir, ya, ¿qué estoy juntando? Junté esto y esto. Se mezclaron, formaron este producto. Ok, ¿podré volver a separarlos? Tenemos que hacer un estudio de la naturaleza de cada uno de los elementos o compuestos que estaban formando este reactante para saber si es posible o no llevar a cabo esta reacción de descomposición. Lo más importante de aquí, chiquillos, es que se den cuenta. De un reactante vamos a obtener dos productos. ¿Por qué? Porque se están descomponiendo, se están dividiendo. A ese va este tipo de reacción química. Vamos, ah, pero pregunta. ¿Se entiende la segunda reacción de descomposición, chiquillos? Sí. Sí, profe. Súper. Continuamos, dígame. Yo tengo una duda, pero es como similar a la que le hice anteriormente. Dígame nomás. Es que en la descomposición del primer ejercicio aparece el 2H2O y está en estado líquido. Y cuando se descompone, están los dos en estado gaseoso. ¿Cómo, por ejemplo, si hagamos que usted en una prueba no hace un ejercicio de descomposición? Ya. Y el reactante, o sea, el resultado está en estado líquido, por ejemplo, o gaseoso. ¿Cómo se yugue al descomponerlo en qué estado está cada reactante? Ya. Ese tipo de preguntas, por ejemplo, sería demasiado específica. ¿Cuándo yo puedo preguntar eso, Javi? ¿Cuándo yo podría decir, saben qué, chiquillos, indíquenme en qué estado está si nosotros estuviéramos en el laboratorio? Si hubiésemos ido al laboratorio y hubiéramos hecho estas reacciones de descomposición y de adición, yo les podría decir, ya, chiquillos, si se tiene la siguiente reacción, ¿en qué estado está? En base a una experiencia que ustedes pudieron evidenciar. Ustedes pudieron decirme, chiquillo, o sea, profe, mire, aquí nosotros vemos la presencia de burbujas y la presencia de burbujas en una reacción química dice que hay la formación de un sistema gaseoso. ¿Por qué? Porque están convirtiéndose, cierto, de líquido a gas. En base a eso, ustedes no podrían responder. Si no, no tienen por qué ser adivinos, ya, ni tener la biblioteca, pero hacía aquí en la mente y decirme, profe, sí, me aprendí todas las reacciones. Porque eso no es viable, chiquillos, ¿ya? Así que no se preocupen en las pruebas que no les voy a poder preguntar en qué estado de agregación estarían los productos solamente sabiendo el estado de agregación de los reactantes. Porque eso tiene que llevar, obviamente, un ejemplo más allá. El ejemplo más característico de esta reacción de descomposición es lo que aparece en esta imagen que se llama la electrólisis. La electrólisis es un proceso desde el cual nosotros podemos recuperar, ya, o volver a tener hidrógeno y oxígeno a partir del agua. Ya, entonces, este proceso los invito a que los investiguen. Quizás, Matías ahí, que es nuestro químico, sabe un poquito del proceso del electrólisis, ya, y obviamente nos va a ayudar o a comprender este tipo de reacciones de descomposición. Que lo que yo más quiero que ustedes entiendan es que cuando ustedes vean la ecuación química sean capaces de clasificarla. Las pruebas, las preguntas en la prueba referente a los tipos de reacciones están en que ustedes cuando vean la reacción sean capaces de decirme si, profe, es una reacción de descomposición, no, profe, es una reacción de adición o las reacciones que les voy a explicar ahora antes de que se nos acabe nuestra clasecita. ¿Ya, chiquillos? Entonces, reacciones de desplazamiento simple. Ahora, cuidado con los micrófonos. Y sí. Ahora, chiquillos, este tercer tipo de reacción tiene que ver con un desplazamiento, es decir, alguien se está moviendo. En la primera reacción se juntaban, en la segundo tipo de reacción se separaban, pero en este tercer tipo de reacción que se llama reacciones de desplazamiento simple, lo que ustedes van a darse cuenta es que hay un intercambio de posición, por eso se habla de desplazamiento. Si nos fijamos en la ecuación, dice que A más BX forma AX más B. ¿Quién identifica aquel elemento que se desplazó? El X. ¿El X se desplazó? Ya, entonces lo podríamos tomar de dos formas. Nosotros podríamos decir o se desplazó el X, ¿cierto? O se intercambiaron de lugar el A con el B. Ya, eso es lo que ustedes tienen que tener en claro, que las reacciones de desplazamiento simple solamente hay el movimiento de un elemento dentro de la ecuación química, de un elemento, obviamente me refiero a este X, ¿ya? O hay un intercambio de posición, a eso se refiere en desplazamiento. Si nosotros lo vemos en una ecuación química, como el ejemplo que está aquí, donde dice que el magnesio en estado sólido se mezcla con el sulfato de cobre para generar sulfato de magnesio más cobre solito. ¿Quién se desplazó, chiquillos? En este segundo ejemplo miremos bien, a ver, ¿quién se desplazó? Aquí faltó un 2. El sodio. Muy bien. A ver, ¿el qué? Estaba justo viendo el chat. El so. El so, ya, escuché sodio, dije no, aquí no hay sodio. Ya, el so cuatro, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros veamos un desplazamiento simple es porque alguien se movió. Este caballero se pudo haber movido acá, o lo otro, lo podríamos ver desde otra forma, podríamos decir, ah, el magnesio vino y desplazó al cobre para poder formar este mgs o cuatro. A eso se refiere con el desplazamiento. Yo desplazo a uno para ocupar su lugar, o también lo podemos ver como el movimiento desde un elemento para otro elemento. ¿Ya? Entonces, primer tipo de reacción, solamente hablábamos de adición porque se juntaban. El segundo tipo de reacción, hablábamos de descomposición porque de uno separábamos en dos, se descomponía, ¿cierto? y en esta tercera hablamos de desplazamiento, ¿por qué? Porque hay un movimiento ya entre los participantes de esta reacción con el fin de generar también nuevos compuestos. Y por último, vamos a ver el último tipo de reacción que es un poquito más complicada, también es de sustitución, pero aquí la sustitución es doble. Entonces, este es el cuarto tipo de reacción química que nosotros estamos estudiando, la cual tiene que ver con una sustitución doble. Cuando nosotros hablamos de sustituir, es ocupar, ¿cierto? Este valor, por ejemplo, yo digo ya, voy a sustituir X en Y, que después cuando vean ecuaciones de ecuación, sistema de ecuaciones, se van a acordar de eso. Cuando hablamos de sustituciones es porque voy a reemplazar. ¿Cómo que se cruzan? Muy bien. Ahí recién me llegaron el mensaje, parece que se había quedado pegado. Ahí sí. De sustitución doble, entonces, es como que se cruzan, nos dijo el Mati. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí en los reactantes vamos a tener una especie de carácter A y B. Vamos a tener dos elementos que forman un compuesto A, B y que se van a unir a otro elemento que tiene, o sea, a otro compuesto que tiene elementos C y D. Pero resulta que ellos no solamente van a formar un producto, sino que se van a intercambiar sus posiciones. El A se juntó con el D y el B se juntó con el C. Y ustedes me van a decir, oiga, profe, pero ¿por qué el A no se cruzó con el C y el B no se cruzó con el D? También puede ocurrir. Siempre en las reacciones químicas van a ocurrir estas sustituciones, chiquillos, y van a depender de la ecuación que yo les muestre. ¿Ya? En este caso, si nos vamos al ejemplo donde sale que dos moléculas de hidróxido de sodio en estado acuoso se mezclan con una molécula de cloruro de cobre en estado acuoso para formar dos iones de cloruro de sodio, o sea, dos iones, dos moléculas de cloruro de sodio, este signo más, chiquillos, lo vamos a sacar de aquí, voy a ver, lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a poner aquí, ya para que no se confundan, como me pasó a mí. más una molécula de hidróxido de cobre o hidróxido cúbrico. ¿Ya? Díganme ustedes, ¿quiénes se desplazaron? ¿Quiénes se sustituyeron? ¿Dónde se movieron? Los escucho. El OH se corrió con el sebo. El OH se corrió. Ya, aquí tenemos el primer par. Excelente, Javier. ¿Quién se anima al segundo? ¿Y el sodio se juntó con el cloro? Y el sodio se juntó con el cloro. ¿Se dan cuenta que ahí tenemos una sustitución doble porque se sustituyeron sus lugares? Ya, quisieron ocupar el lugar del compañero, entonces le dijeron, ya, tú, salgamos de aquí. Ahora, yo ocupo tu lugar y ese que fue desplazado, ya, que el que fue sustituido, se fue para el otro lado y ocupó el lugar que tenía el otro compañero. Con eso hablamos de reacciones de sustitución. Entonces, sintetizamos un poquito lo que fue la clase del día de hoy. Retroalimentamos los aprendizajes para la prueba, ya, lo que ustedes deben seguir teniendo en claro chiquillos. Recuerden que los contenidos son como una cadena, están todos unidos mientras ustedes puedan seguir repasando el contenido anterior. Si alguien tiene dificultades, me puede decir, profe, puede volver a explicar esto. Yo no tengo ningún problema. Pero, no se olviden de la prueba pasada. Eso ya es una herramienta que nosotros vamos a seguir aplicando en estas clases. Y ahora, definimos que en base al tipo de ecuación que nosotros veamos, vamos a poder clasificar esa reacción. ¿Cuáles son, entonces, los cuatro tipos de reacciones que aprendimos hoy, chiquillos? la reacción de síntesis, la reacción de descomposición, la de descomposición, desplazamiento simple y la sustitución doble. Muy bien. ¿Alguien quiere acotar algo más acerca de lo que aprendimos hoy, aparte de lo que nos dijo Alonso, para que vayamos cerrando nuestra clase, chiquillos? ¿Quién más tiene algo que aportar? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Seba, Nicolás. ¿Cómo desarrollar todo tipo de reacción? Ya, muy bien, Javi, o sea, recuerden que nosotros vamos a poder identificar la reacción en base a su ecuación química. Vamos a poder decir si es de adición o de síntesis, si es de descomposición, si es de desplazamiento simple o si es de sustitución doble. Ojo que la nomenclatura en la bibliografía podría identificar el desplazamiento simple también como una reacción de sustitución simple. Ya, podrían ocupar la palabra desplazamiento o sustitución para que no se asusten en caso de. ¿Ya? Muy bien, Catalina, muchas gracias. Excelente. Ya, chiquillos, importante, voy a subir una actividad a WebClass. Todas estas actividades es para ir viendo y evaluando este proceso. Recuerden que no solamente nos importa la nota de la prueba, sino que saber que en este camino ustedes van aprendiendo. Ya, entonces la actividad de Classroom va a ser muy entretenida, van a tener que identificar algunas reacciones, yo la voy a subir, no se pongan ansiosos, ya, yo la voy a subir de aquí a la tardecita, voy a estar trabajando ahí en el Classroom, poniéndome al día, obviamente también con las pruebas, con todo lo que tenemos pendiente, esta semana es de harta logística en función al WebClass, ya, entonces recordar que cada una de las actividades que yo publico en nuestra carpeta de Classroom tiene que ver para evaluar el proceso de aprendizaje, para ver cuánto han aprendido y si están entendiendo o no. No quiero que ustedes piensen, ah, no, si no tienen nota no la hago, no, acostúmbrense que todos los chiquillos les genera un enriquecimiento, se meten al computador, hago la prueba, y después se van a dar cuenta, pero si la profe en una actividad preguntó esto que está preguntando en la prueba, entonces ahí se van a ir poder complementando y aparte me indica a mí qué tan interesados están ustedes en aprender, por ejemplo, si viene Juanito y me dice, profe, pero es que a mí me fue mal, pero yo estudié, pero Juanito, tú en Classroom nunca entregaste una tarea, ¿cómo voy a saber yo que tú estabas estudiando y que te interesaste en mi asignatura? Si nunca hubiese interés en ti en las actividades, si nunca me escribí un correo, entonces, véanlo así, yo cada una de las cosas que subo es para ver cuánto están aprendiendo, ¿ya chiquillos? Profe, le puedo hacer una última pregunta? Pobre Juanito, ¿cierto Seba? Dígame nomás Javi, muy bien Clarita. Es que me confundí un poco con el desplazamiento simple y la sustitución doble, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Porque en el primero es el movimiento de un elemento a otro o se desplazan y en el otro como que se cruzan, pero por ejemplo con los ejemplos me confundí un poco porque es como casi lo mismo. Es que es casi lo mismo, solamente Javi ocupamos la palabra desplazamiento sustitución como sinónimas porque cuando yo me desplazo igual estoy sustituyendo la posición que ocupaba el otro. solamente la diferencia entre el 3, el tipo de reacción 3 que se llama desplazamiento simple y el 4 que se llama sustitución doble es que aquí solamente ocurre un tipo de desplazamiento mientras que en la 4 se entrecruzan tal cual usted lo dijo. Siempre hay dos porque es doble. Una es simple y la otra es doble. Solo eso. Ok. Ya. Excelente. Ya chiquillos, nos despedimos. Me pasé un poquito en la clase. Que tengan una linda semana. Nos vemos la próxima semana. Ya van a estar listas sus notitas en el libro de clases digital ya para que la puedan revisar con el perfil del apoderado. ¿Alguna duda, pregunta, consulta que quieran decir antes de terminar la clase, chiquillos? No, profe. Estamos listos. No, profe. Dejo de compartir.